¿Qué es el informe de la salud de los habitantes del estor? Primero, preocupante, porque es un grave riesgo a la salud de los habitantes del estor. Es muy claro el informe en la página traducida al español, en donde se establece específicamente esta parte que creo que vale la pena analizar profundamente y dice Las muestras de agua fueron tomadas el día 20 de agosto de 2017 en tres lugares del lago de Izabal, donde la mina de níquel elimina su agua residual, cerca de la mina y en el centro del lago. Debe suponerse que la contaminación del agua fue mucho más alta del momento de la mortandad piscícola ocurrida en el año 2017. Ellos están estableciendo claramente que el tema para las normas y estándares alemanes en tema de consumo de agua potable desbordan plenamente el tema permitido de níquel en el agua. Esto es la primera situación de riesgo y donde en Calas empezamos a ver que hay una violación a la legislación penal guatemalteca. Estamos viendo en este momento de que ya hay indicios para que el Ministerio Público debiera haber avanzado en la denuncia que se presentó con anterioridad por parte de los pescadores y vemos que a la fecha no se ha hecho nada. Pero lo más grave, y creo que es lo que tenemos que hacer en este momento, es poner en conocimiento del Ministerio de Energía y Minas para que se hagan las investigaciones correspondientes porque esto podría ser un motivo suficiente, de acuerdo a la ley de minería, para suspender precautoriamente las funciones de la mina mientras realmente se hace una averiguación profunda. ¿Qué es precautorio? El principio precautorio es un principio del derecho ambiental que establece que ante la duda de que algo puede estar afectando el medio ambiente, pero principalmente la salud de los habitantes, las acciones que posiblemente puedan estarlas provocando deben suspenderse en forma inmediata aun y cuando no se tengan las pruebas científicas fehacientes. Entonces esto es un tema muy importante porque está en riesgo la salud de miles y miles de habitantes del Estor y otros municipios que se abastecen del agua de ese cuerpo hídrico como es el agua de Zabala.